Paseo a la terraza y en altura recorrer Los pálidos lugares preparados para arder La esencia del otoño y su amarilla prisión Los cálidos hogares presas de la combustión Veo que se juntan los dementes predicando el odio Siempre que haya luz en nuestro hogar No comparten calor a otra gente Que suplican solo un poco para poder sonreír Las sombras enfrían los tejados Que suplican recibir calor Techos y balcones poco a poco se liberan para arder Mirar el sol no ciega Afuera no hay dolor Desde la altura veo mejor En la terraza fluyo Subo para discutirle al cielo Porque suelta tantas nubes para privarnos del sol Suelto mis palabras desde el techo Desparramando las nubes Desparramando las nubes despertando al girasol Las sombras enfrían los tejados Las sombras enfrían los tejados No volver a perder No volver a perder No volver a perder No volver a perder Mirar el sol no ciega Afuera no hay dolor Desde la altura veo mejor En la terraza Que suelta la Musk Therefore sea away Que suelta a perder Meditimante salida So happen Que suelta que mi sueño De ti Verde De ti Si ¡Gracias!